hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones como dije hoy les traigo una receta bien rica pavo y cerdo voy a hacer hamburguesas de pavo y cerdo voy a coger un 80% de pavo y un 20% de cerdo la vamos la voy a pasar por la máquina la vamos a moler y ya regreso ya para armar nuestras hamburguesas y decirle también con que la voy a acompañar que voy a hacer también una cremita de queso para untarle arriba de ese pan con unos jalapeños mi gente miren ya regresé ya que le puse a mí ustedes cojan el picadillo cantidad necesaria porque porque yo dejé picadillo solo de pavo para hacer después una receta con picadillo de pavo que va a quedar bien rica yo le puse dos dientecitos de ajo y le voy a poner una cucharadita de cebolla en polvo le voy a poner media así de el comino aunque siempre al final van a estar los ingredientes y le voy a poner un poquito de esta mezcla que tengo yo que la hago de romero tomillo que queda espectacular y ya me lo van a decir si se lo voy a poner por otro poquitico más entonces escuche y la sal y la pimienta se la voy a poner encima de nuestra hamburguesa cuando lo vaya a hacer y una cosa que voy a hacer a no puse la mostaza espérense que esto es muy importante vamos a ponerle dos cucharaditas de mostaza que le da un sabor de para qué y entonces cuando la tenga almada casi siempre le pongo la salsa y demás pero se la voy a poner al final para que coja esa textura bien dorada y la voy a hacer a la sartén o sea en una sartén porque porque me han dicho ay marty yo no tengo como esa esa cosita de select green la parrilla esa aquí casera pues no importa yo se la voy a hacer a usted en la sartén para esas personas que no tengan desgraciadamente una parrilla o una sartén un calderito viejo ustedes me entienden no me cojan lucha y entonces aquí está la vamos a trabajar la un poco así para que coja el sabor y a mí me gusta que cuando yo hago esto que dejarla reposar y tengo ahí a los ingredientes de una crema de queso que voy a hacer a mi estilo y entonces estas hamburguesas se llaman hamburguesas de pavo y cerdo mj que quiere decir martita y jose lo vamos a dejar ahí un rato y miren acá acá tengo mi crema de leche aquí jalapeño y bueno los condimentos que eso va a ir todo al final la salsa inglesa y el queso vamos a encender el fuego para ir empezando a hacer nuestra cremita de queso vamos a poner nuestra crema de leche o esto se le llama nata también este la compré bio porque como iba a ser así miren la mantequita que tiene esto está divino de la muerte como digo yo vienen para ahí vienen para ahí y bueno miren le vamos a poner ahí todos estos ingredientes que ven ustedes que se los voy a poner al final o al principio del vídeo estos son jalapeños encurtidos para que le de ese picorcito y el queso si voy a poner cantidad necesaria mi gente ok si voy a poner cantidad necesaria porque es según la cantidad le vamos a poner un poquito de salsa le vamos a poner la pimienta y a la vez que esté así como lo verán ustedes ahí para acercarme para que lo vean que lo vean así que vamos a hacer que vamos a echar nuestro queso que esto por arriba de la hamburguesa queda hay mamá que para que y esto si ve esto es bien rápido a la vez que ya se derrita ya apagamos el fuego apagamos el fuego y dejamos a que refresque bueno mi gente miren para decirle algo el pan este es el que voy a utilizar y que vamos a hacer siempre hagan la hamburguesa más grande que el pan porque cuando la ponemos en la sartén o en la parrilla o donde ustedes lo pongan siempre va a recoger así que siempre vamos a hacerla un poquito más grande para que quede más o menos después del tamaño de nuestro pan de hamburguesa o otro pan esto mi marido lo va a poner en una sartén con un poquito de mantequilla para que se vaya tostando y otra cosa que se me olvidó espero que vean el vídeo no lo sarten mucho para la salsa de de queso verdad miren acá le ponen un chorro de la salsa inglesa que se me había olvidado decírselo se me pasó total entonces ya vamos a coger lo vamos a coger así yo tengo un molde y yo tengo un molde de hamburguesa pero lo voy a hacer con las manos también para esas personas que no tienen vamos a hacer unas ricas hamburguesas esto tiene un olor y recuérdense que la salsa la voy a poner al final aquí arriba bastante así con su con él y con la pimienta siempre yo dejo que se relaja y como digo yo un poquito para que coja todo su sabor para ponerle por arriba quieres lechuga y tomate o quiere ensalada de col con cilantro y perejil y demás no te quieres le vamos a poner eso le vamos a poner la salsa de de queso y miren así la vamos haciendo y ya seguimos ya para empezar a empezar a hacer nuestras hamburguesas a la vez que tengamos bien caliente pero bien caliente nuestra sartén vamos a ir poniendo ya nuestras hamburguesas que tienen un olor que para que le ponemos también de nuevo la salsa recuerden que yo no le eché sal a la hamburguesa es así y va directo para la sartén así como verán ok vamos a ponerla ahí y vamos a virar esta otra vamos a ver si ya está cuando ustedes vean que tiene un color así ya bien dorado esta la puse después vamos a esperar que color está cogiendo esto cuando ustedes la vean así pues si le gusta término medio o si le gusta a mí me gusta ese color así como ustedes verán ahí tiene mucho sabor después voy a hacer otra hamburguesa hamburguesa sobra como le llamo yo para que ustedes vean que costa más fecha no vamos a empezar con la preparación de nuestro de nuestras hamburguesas vamos a echarle la mayonesa no le voy a echar estos mostazas vamos a echarle así cantidad necesaria esta mostazas es un poco picantica vamos ahí lo están viendo tengo muy poco espacio aquí ok así que disculpe tengo lechuguitas romanas se las vamos a poner ya estas lechuguitas tienen su vinagrito y tienen también pues sal pimienta y lo que voy a hacer es que de la misma salsita que soltó las hamburguesas le voy a poner un poquito le vamos a poner una rodaja de tomate le voy a poner un poquitico de sals eso es un tomate llamado si eso es tomate y nunca lo había visto y le vamos a poner nuestra hamburguesa que está que es una maravilla que más vamos a hacer déjenme quitar esto de acá y que vamos a hacer le vamos a tirar dame acá papi hay una cuchara crema de queso por arriba y no me digan a mí que eso no está espectacular miren qué delicia que espero que que el guardito que lo vea que me dice más aquí ponle lechuga a veces yo le pongo lechuga a veces no miren qué cosa más rica miren vamos a dejar caer esa rica crema de queso o salsa como le quieran llamar por arriba a nuestra hamburguesa de pavo y miren qué cosa más rica así que una rica hamburguesa de pavo y cerdo MJ más rico no se puede pedirme gente más sabrosón miren para ahí así que ya esta ha sido la receta del día de hoy espero que la pongan en práctica y que me comenten desearles a todos un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente vlog Mauricio espero que te guste esa hamburguesa que si Dios quiere la vas a probar pronto chao mi gente